40 años de democracia donde realmente las casas de la ley deben estar a favor de los que menos tienen. Se debe partir injusticia en esa casa. Y ir a esa casa a reclamar algo que realmente eso deberían... Nosotros tendríamos que estar en nuestra casa, mirando como realmente nuestros concejales nos defienden. Y tenemos que ir a hacer presencia y movilizar a los abuelos, movilizar a la gente, porque estos tipos no sabemos con qué arma lo van a traicionar. Eso la verdad que es injusto. Es injusto que a 40 años de democracia se viva de esta forma. Mañana lo vamos a movilizar, que no pierdan cuidado. Y vamos a esperar los 10 días hábiles que realmente la habilite el Consejo Deliberante o de días corridos. Y vamos a seguir movilizándolo. Vamos a seguir movilizándolo porque es la única forma que tenemos en la protesta. Y estamos en contra, estamos en contra del aumento. Hoy un compañero que pagaba 8.000 pesos el mes pasado paga 18. Y con este aumento se va a venir a 27.30. Entonces, ¿con qué cara miramos a la gente? Si le damos útero escolares, lo llevamos a las colonias. Nosotros podemos ver allá frente la cantidad de gente que hay anotándose afuera de ese edificio municipal. Donde la gente que viene a anotarse ahí, viene a recibir atención, es la que no tiene plata. La que no tiene oro, o sea, la que está excluida. Y entonces, si conocen toda esta realidad, no dan que ir a escolar, no dan caja de alimentos, no habilitan taseres, hacen colonias de vacaciones para lo que menos tienen. Che, no tienen un termómetro que realmente la situación es fea para todos estos. ¡Gracias! ¡Gracias!